A continuación tenemos la exposición bajo el nombre SIC aplicado al rescate en Cuevas a cargo de Raúl Carrizo, quien es bombero, montañista, espeleólogo, coordinador de la Comisión Nacional de Argentina de Estelar Socorro, secretario adjunto de la Federación Espeleológica de América Latina y del Caribe, y miembro del Grupo Espeleológico Mendoza Gema. Cuando quieras, Raúl. A ver, tratar de comprimir en 15 minutos un tema que es bastante complejo y se quiere extenso, que es una agencia en una situación de rescate en Cuevas que se dé la gestión, propiamente dicha, es bastante complejo, casi imposible de hacer. Entonces, el objetivo de esta presentación, más que nada, es tratar de concientizar de la importancia que tenemos como federación y también aquellos que integramos grupos espeleológicos, establecer un sistema de gestión de la emergencia. A veces los espeleólogos nos concentramos bastante en las cuestiones técnicas, y es lo más entretenido y lo más lindo, pero bueno, el hecho de gestionar la emergencia es más fundamental, prácticamente, es más importante, mejor dicho. Desde la Escuela Latinoamericana de Espeleossocorro, nosotros dejamos un método, un sistema, mejor dicho, que está basado en lo que es el sistema de comandos de incidentes. El sistema de comandos de incidentes, podemos encontrarlo con un acrónico que es SIC, S-I-C, que es Sistema Incident Comand, en inglés, ¿no? Bueno, en inglés no es de lo mejor, pero bueno, se entiende lo que quiero decir. Lo conocemos nosotros como sistema de mando en incidentes, pero por una razón que ahora lo voy a mencionar. Un sistema, ¿qué es? Si tuviésemos que desglosar este acrónico, de elementos que interactúan, que son interdependientes. Por ejemplo, un ejemplo común puede ser un sistema de rescate que nosotros podemos utilizar en cualquier progresión, digamos, de una camilla, por ejemplo, en un rescate en cuevas. El sistema de rescate está formado, digamos, puede haber diferentes líneas o cuerdas, mosquetones, equipo en común, una carga que puede ser la camilla, personal, elementos para unir esos anclajes, los soportes de esos anclajes, que también son parte del sistema, y todos esos elementos interactúan, se interrelacionen entre sí. Un vehículo también es un sistema, está compuesto por sistemas para moverse. Decimos comando, y a veces la palabra comando no tiene una connotación más que nada por ahí militar, sino que es acción y efecto de impulsar, es ordenar, es dirigir. ¿Quién no ha comandado alguna cosa alguna vez? Un grupo, una pensión, un equipo. Y bueno, incidentes, el sistema toma esta palabra incidente, porque bueno, incidente es un suceso que puede ser de causas naturales o humanas, y también puede requerir de la intervención del personal de emergencias para gestionar eso, ¿no? Y se toma esta palabra de incidentes por una cuestión de que es mucho más abarcativo, porque esta metodología de trabajo nos va a permitir no solamente gestionar una emergencia, sino también se utiliza para gestionar, qué sé yo, llegadas de mandatarios, se puede utilizar para organizar eventos, y en los casos más, digamos, se puede ampliar tanto que actualmente se utiliza en países con problemas con terrorismo, se utiliza para gestionar los ataques terroristas también. Y, a ver, para comentaros un poco la historia de esto, esta metodología surge en los años 70, a raíz de unos incendios forestales muy grandes que hubo en Estados Unidos, en el sur de California, que estos incendios abarcaron varios estados y también produjeron mucho daño, ¿no? Porque hubo 13 o 14 personas, si mal no recuerdo, por los informes que hay, de personas fallecidas, y, bueno, causó desastres en las estructuras y, bueno, en los edificios, ¿no? Abarcó muchos estados, se quemaron muchísima cantidad de hectáreas, y esto llevó a que el gobierno creara una agencia que se llama Firescope, que es, actualmente, es la agencia, ¿no es cierto?, que, de alguna manera, organiza todos los recursos entre agencias, porque en Estados Unidos hay muchísimas agencias de emergencia, y, bueno, y la Firescope lo que hace es esto, es una metodología surgida en bomberos y que se ha aplicado hoy en muchos lugares del mundo. Actualmente, por ejemplo, España, Francia, Inglaterra también, ha adoptado por ley ya este sistema. Y en Argentina, bomberos utilizan bastante este sistema, se ha utilizado hasta en pandemia ahora, en la zona, bueno, Río Negro, Neuquén, lo tienen, digamos, bastante, están muy familiarizados con este sistema. Córdoba también, con el asunto de los incendios forestales, todos los bomberos se utilizan, por ahí, un poco distinto a lo que es el sistema original, ¿no es cierto? Pero, bueno, pero en definitiva es prácticamente lo mismo. A partir de los, de, del atentado a las torres gemelas, el sistema cambió en Estados Unidos, y ahora se llama NIMS, que es Sistema Nacional de Manejo de Incidentes. Pero esto fue por orden del gobierno, a raíz de estos atentados que hubo, este, todos los organismos, por ejemplo, en Estados Unidos, utilizan esto. Desde un grupo de boy scout hasta un hospital, maneja esto por ley. La diferencia que hay con otros países es que por ahí no es ley. Pero, bueno, actualmente en Sudamérica esto se está haciendo mucho más conocido, se conoce desde hace mucho tiempo, pero, bueno, pero se le está dando ese carácter que falta de, de, digamos, legal, ¿no? Y, bueno, por otro lado, también vale decir que en Estados Unidos ya a partir del 2004 se crea, ¿no es cierto? La norma, es una norma que si mal no recuerdo, bueno, lo tenía en la presentación, pero es la ISO 22320, ¿sí? De 2011, que, bueno, que esto describe, esta norma es fundamental porque describe las prácticas que hay que establecer en el mando, es decir, a la hora de mandar de ese comando de incidentes. Ahora bien, ¿cómo? Más fundamentales de este sistema. Y esto se maneja, hay ocho funciones que son fundamentales. Que, bueno, en la presentación estaban las ocho funciones, pero las puedo nombrar solamente para que ustedes lo tuviesen de guía, pero, bueno, solamente tienen que estar atentos. Son ocho funciones que, digamos, se pueden activar o no, depende, dependiendo de la, de la magnitud del incidente. Por ejemplo, nosotros, ahora, en una semana, la Comisión de Pelossocorro va a dar una capacitación a Luján de Cuyo, a los bomberos de Luján de Cuyo, que tienen una unidad especial, los Grims, que son, es un grupo de intervención, que depende de los bomberos, depende no, depende, bueno, el cuartel de bomberos tiene esa unidad Grim, pero están apadrinados, por decirlo de alguna manera, con los Grims originales, que son originales, donde surge este grupo, que es en Francia. Y nosotros, para, para, para ir, ahora, a esta capacitación, activamos el sistema de mando de incidentes, es decir, creamos un sistema de mando de incidentes para el curso. ¿Y por qué? Hay, hay funciones dentro del sistema de comando de incidentes, como van a ver ahora, que se activan o no, dependiendo de esa magnitud. Acá tenemos un mando, o un comandante del incidente, que, en lo que nosotros manejamos, por ejemplo, en la Escuela Latinoamericana de Pelossocorro, no le decimos sistema de comando de incidentes, como es originalmente, sino que le decimos sistema de mando de incidentes, porque, bueno, como ustedes saben, que la L, viaja por toda Sudamérica, dando, por Latinoamérica, dando capacitaciones. Y nuestro pasado es un poco, con respecto a los gobiernos militares y demás, entonces la palabra comando, en estos países latinoamericanos, por ahí se asocia con los militares. Entonces, que no tiene nada que ver, porque estamos hablando de, dijimos, de comandar, de dirigir, de guiar, no de una jerarquía militar. Entonces, bueno, por ahí se malinterpreta, entonces nosotros hemos puesto ese acrónico que es SIM, el sistema de mando de incidentes, que es lo mismo, digamos, en cuanto a metodología. Ahora bien, estas ocho funciones, ¿cuáles son? Primero, el comandante del incidente, que es el mando, que es la persona que primero llega al incidente y que se pone a cargo. Este mando puede variar, porque en un primer momento, es decir, alguien tiene que mandar en una emergencia, pero eso se puede cambiar en función a la emergencia, al problema que tengamos. Porque puede ser que pasa muchas veces en bomberos que se llega a un incidente y capaz que tienen un derrame de materiales peligrosos y la persona que está a cargo no está formada para, digamos, para trabajar en ese incidente y manejará una parte en un principio hasta que llegue una persona que tenga la formación para hacerse cargo de ese incidente. Por eso es que el mando puede cambiar. Y tiene un staff, ese mando tiene un staff. Esto siempre se forma, es decir, es clave que primero haya un mando. Alguien siempre tiene que mandar. Ahora, ese comandante o ese mando tiene un oficial de seguridad, que es importante, porque son los ojos de esa persona, porque a veces el comandante no está en la escena, puede estar, digamos, alejado del lugar, pero el oficial de seguridad va a estar siempre en el incidente. Es la persona que no vamos a describir. Un curso de sistema de mando en incidentes lleva cinco días y a su vez hay cursos específicos para cada función del sistema de mando en incidentes o sistema de comando en incidentes. Después hay un oficial de enlace que es el que se, dentro de ese staff que tiene el comandante del incidente o el mando, que es el que se encarga, la persona que se encarga de las relaciones entre los diferentes organismos. Porque imagínense que el problema fundamental que pasa en cualquier accidente, y esto llevémosle al mundo de las cuevas, no es el problema en sí. Es decir, no es si tenemos una persona con una pierna rota, descompensada, cansada, agotada, en una parte de la cueva. Es decir, el problema no está en cómo vamos a resolver ese problema intrínseco. Si lo tenemos que hacer descansar un poco, establecer un punto caliente, darle líquido y que el tipo se reponga y pueda salir por sus propios medios, o necesitamos sacarlo con otros medios. ¿Con qué medios? Es decir, eso no es tanto lo importante. Lo importante es cómo gestionamos toda esa gente que va a intervenir en esa emergencia. De ahí la importancia... Una, dos, cinco minutos. Bueno, cinco, bien. Bueno, por otro lado, tenemos, digamos, cuatro funciones más que son clave, digamos, muy importantes que son la logística, que la persona que comanda la logística, estas cuatro funciones se denominan oficiales, ¿no? La logística, si cualquier emergencia sin logística es un fracaso. Es decir, para cualquier emergencia necesitamos logística. Si perdemos la logística, perdemos todo. Por otro lado, tenemos logística, operaciones. Alguien tiene que hacer, que ejecutar esa acción. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en una situación de rescate en cuevas, que hay toda una metodología para trabajar en las cuevas, porque esto está adaptado a las cuevas, digamos, la L ha adaptado este sistema a las cuevas, el primer grupo que ingresa a una situación de emergencia en una cueva es un equipo de primera intervención, que está compuesto por una cantidad X, y tiene un porqué de espeleólogos con determinadas características, que van a entrar rápido y tienen que llegar al paciente rápidamente para estabilizarlo. Ahora, detrás de ese grupo va otro grupo, ¿sí? Que es, que tiene una especialidad, ¿sí? Que es comunicaciones, porque tenemos, es decir, cualquier emergencia, si no gestionamos bien la logística y la comunicación, no existe, no tenemos nada. Entonces, a veces nos focalizamos en otras cosas que, ¿cuántas veces les ha pasado? Seguramente, a nosotros nos pasa infinidad de veces con bomberos, que lo primero que se pierde en una situación de emergencia es la comunicación. Otra función que es muy importante es la de, la de finanzas, por ejemplo, que si la emergencia se va mucho más allá en el tiempo, alguien tiene que gestionar cosas para que esa gente coma, para que esa gente duerma. A mí hace poco me tocó, acá en mi ciudad, vivir un episodio de 22 días, que tuve que, bueno, a mí me fueron a buscar a los 5 días, pero tuve que, digamos, conformar un sistema de mando en incidentes después de 5 días de búsqueda, que, bueno, fue muy difícil, pero bueno, nos llevó 21 días, imagínense que esa gente no tenía que dormir, tenía que comer, tenía que rotar, y no conocía el sistema. Es decir, en parte fue un caos, terminó mal la persona, es decir, a ver, no fue error de una gestión de la búsqueda ni nada, que la persona ya terminó fallecida, pero la persona había fallecido ya, por los cálculos, en las primeras 24 horas, de lo que sucedió. Pero después, que nadie sabía que la persona estaba muerta. Es decir, se supo, después que se lo encontró, y bueno, por las averiguaciones, y por los estudios que se hacen, de que había muerto en las primeras horas, pero con el cálculo que habíamos sacado. Pero, ahora, la gestión después de esa emergencia fue un caos, porque no hubo un sistema, un método. Por eso, y resumiendo, porque ya les digo, es imposible en 15 minutos hablar de algo bastante complejo, pero, que es la parte fundamental, y más, una de las cosas más importantes que tenemos que ver, cuando hablamos de peleosocorro, es buscar un método, buscar un sistema de gestión de la emergencia, es fundamental, es fundamental en cualquier grupo, en cualquier federación, llamémosle SIM, o llamémosle COE, o como queramos llamarle. Pero, es decir, todos los sistemas, actuales, de gestión de la emergencia, están bajados, están basados en esto. Los españoles y los franceses, que, que bueno, que ellos tienen, imagínense que tanto Francia como España, tienen alrededor de una treintena, más o menos, entre treinta, Francia tiene un poco más de treinta, y España está ahí no más, en accidentes, en cuevas, todos los años, en intervenciones, de los grupos de peleosocorro, todos los años. Y esto lo tienen muy aceitado. Y es lo más difícil, y lo que más tiempo le ha llevado en su historia, lograr coordinar. Entonces, Argentina hoy está en pañales en esto, necesitamos urgente, poder, los grupos, juntarnos para hacer simulacros, miren, porque participo de expediciones con los españoles. Entonces, los simulacros son fundamentales. Ellos tienen todos, una vez por mes, tienen un simulacro. Imagínense, una vez por mes. Nosotros, ¿cuántos simulacros tenemos en el año como federación? Entonces, cuando hablamos de peleosocorro, es decir, lo tenemos que hacer desde, desde el lugar en el que estamos parados, y decir, ¿a dónde queremos llegar? Necesitamos proyectar cosas, necesitamos proyectar esos simulacros que tienen que ser nacionales. Y, porque podemos tener muchos protocolos para, para muchas cuevas, pero si no hacemos eso que tenemos en el papel, lo podemos llevar a la acción de manera efectiva, de manera rápida, no sirve de nada. Gracias. 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 Gracias.